Este es el preciso instante en el que este motocar impacta contra dos motos estacionadas. Afortunadamente no se registraron personas heridas, pero sí daños materiales. Según la versión del conductor del trimóvil, una falla mecánica habría provocado el accidente. Y cuando le doblo acá y pum, vengo a chocar acá en el muro y contra la moto. ¿Había personas? Sí, no había personas. Yo estaba solo en el vehículo. Y también no venían todavía. Felizmente, gracias a Dios, no había nada de los que transitaban. ¿A buena velocidad? No, yo bajaba, pues ya no agarraba el freno. Como te digo, cualquiera puede pasar desde ahí. ¿Dos vehículos se hacen vestidos? Sí, dos vehículos. Pero no, este... Claro, amigo. Si no, no es mi culpa. Si no, lo falla mecánico de la moto también cuando cualquier cosa suceda. Como te digo, a cualquiera nos puede pasar eso. Yo creo que... Errán de un momento a ver si lo falla mecánico de eso. Ambas unidades afectadas le pertenecen a este joven, quien señaló que las cámaras muestran que el conductor del trimóvil conduce a excesiva velocidad, por lo que exige una sanción para el mototaxista, además de reparar los daños causados. Bueno, sí, por la imprudencia, más que todo, de los choferes. Siempre... ¿A la semana cuántos accidentes se producen? Bueno, a la semana no podría decirte, pero siempre se ve que... Tanto los vehículos que van a la Cabo Lebo y las que bajan a la Chapaja, nunca se ponen de acuerdo en cuál tiene la preferencia. ¿Crees que falta señalización? ¿Qué es lo que faltaría en todo caso? Bueno, la señalización es cosa aparte, ¿no? Porque la responsabilidad vial sería de cada chofer, de cada conductor. ¿Se pueden evitar estos accidentes? Se pueden evitar estos accidentes siempre y cuando el conductor esté dentro de su capacidad, que sepa respetar a los demás. ¿Y manejar a los defensivos? Bueno, esta parte es un poquito peligrosa y siempre hay que tener cuidado, precaución para manejar acá. El accidente se registró en la intersección del puente Chapaja y el Girón Cabo Alberto Lebo en la banda de Xilcayo. Lo curioso del caso es que al lugar no llegaron efectivos policiales ni serenos, por lo que el conductor del motocar señaló que asumirá los gastos de la reparación de las unidades. Como tío, por eso no había daño de personas que estaban, porque yo venía gritando, amigo. ¿Tú venís tú lo tenías de revisión técnica? Todavía, porque yo le estoy pagando, amigo, también, claro. O sea, chame veo también lo que es este, es insoladura, pero hoy día, tío, de eso no me voy a trabajar, porque mi mamá vino de viaje y me quedé con ella. ¿Sabes que es importante contar con revisión técnica? Sí, amigo, yo sé que es contar revisión técnica. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? No, cualquier cosa que pasa, estamos en comunicación con el dueño, llegamos a un buen acuerdo. ¿Y aquí lo vas a llevar al taller? Sí, al taller, cualquier cosa que pasa, ahí estoy. ¿Y a tu vehículo también? Claro, sí, amigo, yo también mi vehículo lo voy a llevar, tanto de él, tanto de mí también está el daño. Afortunadamente, en esta oportunidad, este accidente no pasó de ser solo un susto. Según los vecinos, en esta zona, los accidentes de tránsito son frecuentes, lo que solicitan a las autoridades tomar acciones para evitar que más hechos de este tipo se vuelvan a registrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!